Imposible se me hace mi vida Que decidas las huellas borrar El cariño que es viejo en la vida Nunca, nunca se puede olvidar Si te gusta mucho la aventura Cosas nuevas habrás de encontrar Pero en besos, amores y hombres Todo viejo te va a resultar Desde que éramos unos chiquillos Nos deseamos felicidad Nos dijimos que por siempre unidos Por la vida habríamos de pasar Sé que amar es meterse a otro mundo Donde todo se vuelve ilusión Pero el corazón tiene que morir Solo por amor Desde que éramos unos chiquillos Nos deseamos felicidad Nos dijimos que por siempre unidos Por la vida habríamos de pasar Sé que amar es meterse a otro mundo Donde todo se vuelve ilusión Pero el corazón Tiene que morir Tiene que morir Solo por amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!